Posada Carriles, cuando hace cerca de un mes nuestro pueblo celebraba el 46 aniversario de la redonda informativa que Posada Carriles había sido liberado porque una jueza del Pajero de la República de Cuba contra quienes se ensañó en los juicios amañados que se desrealizaron. Los miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba unimos nuestras voces al reclamo que se hace en nuestro país y en el mundo para que Posada Carriles sea juzgado por sus innumerables crímenes y sea extraditado a la República Bolivariana de Venezuela como ha solicitado el gobierno de esta nación. Para lograr que el asesino Posada Carriles pague por todos sus crímenes. Queremos justicia. Abajo el terrorismo. Prisión para Posada Carriles. Libertad para los cinco. Elartista de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.